Bueno, eh, porque a mí la posesión me da absolutamente, digo, creo que no, no, la posesión no sirve para nada, ¿no? Guti, ¿quién está peor de los dos, el Barça o el Madrid? Uf, es difícil contestar a eso, sí, es difícil, es difícil. Pero sí es verdad que el Barcelona encadena ratos de buen juego. Lo que pasa es que es verdad que el Barcelona tiene muchos problemas defensivos, muchos problemas defensivos. Ya no solo de la línea de atrás, sino a la hora de querer robar el balón, que al equipo le cuesta mucho. Y eso hace que se vayan yendo para atrás, para atrás, para atrás, y al final, pues el Betis, en el segundo tiempo, le crea muchos problemas. Ya no solo a la hora de... Pues el que al Barça le pase eso, que no se va a aguantar un resultado positivo, ¿no? Que acabe sufriendo siempre, que se venga abajo. Bueno, yo creo que esto es cosa también del entrenador, ¿no? O sea, no es solo del equipo, ¿no? Porque no es normal que, como ha dicho Capi, los primeros 20-25 minutos el Barcelona esté jugando tan bien y luego se transforme y empiece a dar facilidades al Betis, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tiene mucho que ver también el entrenador, ¿no? Luego hablamos del Madrid también, del Madrid. Porque si el Barça, por lo menos hay momentos en los que juega bien al fútbol, al Madrid le está costando más. Jorge, ¿por qué señalas también a Xavi hoy? Porque es más complejo el problema del Barcelona que del Madrid. El Madrid sí maneja... El Madrid sigue manejando unos registros, podemos decir que está mal, está jugando mal.